Yo vi una peli que quería ver desde hace un buen tiempo, la neta es, bueno ahorita digo mi recomendación si sí o si no, la quería ver desde que salió, es la nueva película de Steven Spielberg, para quien no sabe quién es o cuál es, es West Side Story o Amor Sin Barreras, es un remake de una película de 1969, musical, completamente musical, de hecho, bueno para quien no la haya visto, básicamente lo que se trata de la película es dos bandos, los Jets, que son norteamericanos, se podría decir, gente blanca, contra costarriqueños, esto en Estados Unidos, Nueva York, de los años 1920 aproximadamente, y cómo están peleando por un territorio, básicamente Amor Sin Barreras es, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, o sea es completamente Shakespeare, pero pues un poquito más moderno, ¿no? Romeo y Julieta es, pues completamente de época, este, básicamente es eso, porque en realidad es lo que pasa, una, la hermana del líder de los dos, del bando de los costarriqueños, se enamora, no, de los puertorriqueños, se enamora de el ex líder de los Jets, ¿no? Básicamente, entonces se enamoran ellos dos y crean un problema, un dilema en todo este, pues en todo este barrio, ¿no? Nunca he visto la película original, cabe recalcar, de hecho les iba a decir que luego la viéramos para viejitas pero bonitas, porque pues es una película muy vieja, es del 1969, es muy icónica, pero curiosamente me sé todas las canciones por Glee, es una mamada, pero hay un capítulo específico de Glee donde cantan Amor Sin Barreras, entonces me sé todas las canciones por Glee, y yo cuando estaba viendo la nueva película de Steven Spielberg dije, no mames, ¿por qué me sé todas las canciones? O sea, nunca he visto la original, se los juro, y me sé todas las canciones, y obviamente también algunas son por referencias de otras películas, ¿no? O sea, también por la canción de The Bad Boys de Michael Jackson, tiene mucha referencia a West Side Story, hay unas escenas de la película de Huevo Cartoon, la 1, con referencias a West Side Story, hay muchísimas películas con este tipo de referencias, porque es una película tan icónica, ¿no? Y curiosamente está muy buena, a mí me encantó la película, dura dos horas y media, y eso sí, para ti, por ejemplo, Chura, que no te guste el musical, no la vas a aguantar, o sea, es un musical completamente Broadway, es un musical completamente de medio ópera con música, sí medio la actualizaron, no sé, pero en realidad no, este, y sí hay música cada cinco minutos, o sea, es una canción, tal vez dos páginas de guión y otra canción, ¿no? Algo así. Ya, eso te iba a preguntar, si se la escucha buena, pero no sé, es el musical. Está buena, o sea, sí te recomiendo verla, es que el pedo es que no te gustan. Es que le voy adelantando a la música. Es que no, es que aquí el pedo es que no le puedes adelantar a la música, porque la música tiene que ver con la historia, te cuentan la historia, o sea, es como un poquito The Greatest Show Band, ¿no? Que te van contando la historia, o La La Land, ¿no? Que con las canciones te van contando la historia. Y sabes cuál es lo más bueno, o bueno, a mí lo que personalmente más me gustó, que muchas canciones ni siquiera son cantadas, son música instrumental, pero el cómo van manejando la imagen y cómo van manejando el baile, puta madre, lo hacen súper bien. A mí me encantó eso. Es cansado, es muy cansado de ver, y más si no te gusta la música, o sea, a mis papás, por ejemplo, que no les gusta, no se las pondría. No, es que a mí me pasa al contrario de ti. Cuando no tiene letra en la canción, a mí me aburre y le adelanto. Exactamente. Sí, 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 y lo entiendo, ¿no? Hay quien no le gusta, obviamente. Pero sí la recomiendo, no sé si han oído hablar de esa película, o de la antecesora, que al menos en musicales es algo muy icónico. Yo en Glee. Es de las primeras temporada, ¿no? ¿Dónde sale? Sí, es de las primeras. La segunda, creo. Sí. Hay un capítulo específico. De hecho, cuando me di cuenta que me sabía las canciones por Glee, fue cuando cantaron una canción, el personaje protagonista, María, y su cuñada, cantan una canción como peleándose. Y en Glee la cantan Rachel y Santana. Ahí es donde me di cuenta. Dije, ah, verga, ya sé de dónde me sé las canciones. Y me dieron muchas ganas de ver la película original, la verdad, para ver en qué cambia, ¿no? O sea, sí es que cambia algo. Que muchos críticos dicen que en realidad no cambia. O sea, que en realidad Steven Spielberg lo hizo así, o sea, casi, casi copió y pegó, pero con una mejor fotografía, con una mejor dirección. Que eso es un punto. No me gustó cómo dirigió el musical. Siento que lo hizo muy, como película, pues, histórica, ¿no? Como lo normal que él hace. Y dejando de lado tal vez lo musical. No es tanto como La La Land, ¿no? Que ves que la dirección la tiene estos hermanos. Y lo hacen súper bien desde la primera escena. Y cómo mueven la cámara y cómo apoyan a que los grupos de baile se vean, pues, sean satisfactorios, ¿no? Ante la película. Aquí no lo hizo bien. Como que se pierde un poquito las escenas de baile cuando son grupos masivos. Cuando son nada más parejas, se ve muy bien. Pero cuando son muchas personas bailando, se pierde un poquito el manejo de la cámara. Ya, estaba conectando mi celular. Sí, son dos horas y media. Ay, sí, es dos horas y media quitando ya los créditos. Si la van a ver, les recomiendo verla en una pantalla grande, en inglés, porque hay muchos diálogos en español y los actores empezaron a hablar en inglés y en español al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Y en español no se escucha bien, la verdad. O sea, se pierde bastante el concepto de la película. Sí. Ok, Amor Sin Barreras, ¿verdad? Amor Sin Barreras o Wet's Side Story. ¿Dónde la viste? En Disney Plus, ya la acaban de subir a Disney. Salió hace un mes y medio a cines. No la pudiera ver a cines, pero en Disney está ahorita. Y si les gusta el detrás de cámaras y cosas así, hay un detrás de cámaras con entrevistas y cosas así de la misma película que se hizo obviamente cuando se rodó la película, ¿no? En el 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!